No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando Solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fui ser pasada